Y ahora vamos todos a mover la colita La mueve el tiburón y la mueve la ballena La mueve el cocodrilo y Tarzán allá en la selva También la mueve mi perro para que le tire un hueso Y la mueve el pato Donald cuando se mira al espejo Hay que mover la colita al ritmo de esta canción Pa' que se vayan las penas y se alegre el corazón A ver, a ver, a mover la colita Si no la mueve se le va a poner malita A ver, a ver, a mover la colita Si no la mueve se le va a poner malita Al ritmo de la cumbia y moviendo la colita Y la mueve la sirena y el caballito del mar Y la mujer maravilla al bailar con Superman Pa' que se vayan las penas y se alegre el corazón Vamos todos a moverla al compás de esta canción A ver, a ver, a mover la colita Si no la mueve se le va a poner malita A ver, a ver, a mover la colita Si no la mueve se le va a poner malita Y usted que espera para moverla No ve que el ritmo es general Mover la colita está de moda Mover la colita es popular A ver, a ver, a mover la colita Si no la mueve se le va a poner malita A ver, a ver, a mover la colita Si no la mueve se le va a poner malita Y usted que espera para moverla No ve que el ritmo es general Mover la colita está de moda Mover la colita es popular Esquierda, derecha, izquierda, derecha Sígueme ¡Qué linda para ti! ¡Vámonos! ¡Hey! ¡Hey, hey! ¡Hey, hey! ¡Hey, hey! ¡Hey, hey! Las olas del mar, las olas del mar, la lluvia en la tarde de tu vida, me hicieron llorar y a mi alma temblar, mujer por qué no vuelves todavía. Pero que mira que las olas del mar, las olas del mar, la lluvia en tu cabeza mojaba, confundiéndose, confundiéndose, las lágrimas que a mis ojos brotaban. Y el mar me dice que no vuelves todavía, y el mar me dice que te quiera y no redima, y el mar me dice que la fe mantenga viva, y el mar me dice que no vuelves todavía. ¡Gitanos! ¡Gitanos! Oye, y si Alberto no apresta, yo te hago apresto, ¿sabes cómo es? Gaviotas volar, gaviotas volar, hoy queda mucho tiempo y ha pasado, Y hoy al recordar, me haces hoyosar, mujer porque yo nunca te he olvidado Gaviotas polar, amor, amor, gaviotas polar, hoy queda mucho tiempo y ha pasado Y hoy al recordar, me haces hoyosar, mujer porque yo nunca te he olvidado Y el mar me dice, que no vuelves todavía, y el mar me dice, que la fe mantenga viva Y el mar me dice, que es amor, que no es mentira, y el mar me dice, que me quiere y no redima Me recuerda a tu partida Yo te empiezo de noche y de día Escucha bien Esto va para la novia mía Y el mar me dice, que me quiere y que respire la gente Ahí está la novia mía Y yo la quiero besar Yo miraré la noche La noche oscura, mamita Oye muchachos, te tienes que levantar A las seis Acuérdate que tienes que tomar piso, fumar cigarrillo A llevar lo tuyo Yo les quiero presentar la tremenda novedad Es muy fácil de aprender el bailongo popular Se toman de la mano y siguen el compás Igual que un balanceo con gran agilidad Después los dos se acercan de un lado nada más Se tocan en el hombro y dan un paso atrás El bailongo, el bailongo es un paso popular El bailongo, el bailongo junto a mi lo aprenderán Yo les quiero presentar la tremenda novedad Es muy fácil de aprender el bailongo popular Y el que lo quiera bailar no tendrá dificultad Es seguir con el compás del bailongo popular Se toman de la mano y siguen el compás Igual que un balanceo con gran agilidad Después los dos se acercan de un lado y nada más Se tocan en el hombro y dan un paso atrás El bailongo, el bailongo es un paso popular El bailongo, el bailongo junto a mi lo aprenderán Se toman de la mano y siguen el compás Igual que un balanceo con gran agilidad Después los dos se acercan de un lado nada más Se tocan en el hombro y dan un paso atrás El bailongo, el bailongo es un paso popular El bailongo, el bailongo junto a mi lo aprenderán Yo les quiero presentar la tremenda novedad Es muy fácil de aprender el bailongo popular El que lo quiera bailar no tendrá dificultad Es seguir con el compás del bailongo popular Se toman de la mano y siguen el compás Igual que un balanceo con gran agilidad Después los dos se acercan de un lado nada más Se tocan en el hombro y dan un paso atrás El bailongo, el bailongo es un paso popular El bailongo, el bailongo junto a mi lo aprenderán Ya no hay ojo de tabaco en la pradera El perico ya no canta, la fiesta ya se acabó No hay juego, te dominó, ya no habrán más cumpleaños El santero está llorando porque Carlos se marchó Ya no hay hoja de tabaco en la pradera, Carlitos se fue pa' fuera Ya no hay hoja de tabaco en la pradera, Carlitos se fue pa' fuera Los reclusos de la cárcel se enojaron al saber que Carlitos fue a caer Donde no se imaginaba, todo el pueblo comentaba lo mal que fueron con él Ya no hay hoja de tabaco en la pradera, Carlitos se fue pa' fuera Ya no hay hoja de tabaco en la pradera, Carlitos se fue pa' fuera Carlitos se fue pa' fuera El perico ya no canta, Carlitos se fue pa' fuera Carlitos se fue pa' fuera Carlitos se fue pa' fuera El santero está llorando Carlitos se fue pa' fuera 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 Ya no hay hoja de tabaco en la planela Carlitos se fue pa' fuera Todo el pueblo comentaba Carlitos se fue pa' fuera Lo mal que fueron con él Carlitos se fue pa' fuera Carlitos por aquí, Carlitos por allá Carlitos se fue pa' fuera Cuando yo me muera yo no quiero llanto Carlitos se fue pa' fuera Seguirán mis cumpleaños Carlitos se fue pa' fuera Y seguiremos rompeando bien sabroso Carlitos se fue pa' fuera ¡Vaya! Carlitos se fue pa' fuera Carlitos se fue pa' fuera Que el perico ya no canta Carlitos se fue pa' fuera La hoja de tabaco no se ve Carlitos se fue pa' fuera Y el centero está llorando Carlitos se fue pa' fuera No sabe ni qué va a hacer Carlitos se fue pa' fuera Que el perico ya no canta Que el perico ya no canta Carlitos se fue pa' fuera ¡Chao! ¡Chao! En Pereira, Marta Lucía y Milena No sabes con qué dolor Hoy tengo que abandonar El nido aquel donde reino Siempre el amor Tú sabes por qué razón Ya no volveré jamás Con ansias locas Para besar de compasión Marta Lucía y viene lo bueno Es mejor que ahora sepas la verdad Si me alejo la culpable es tu crueldad Tu engaño me está matando así No puedo volver contigo, no Presiento que muy pronto Ya mi vida se acabará Tu engaño me está matando así No puedo volver contigo, no Presiento que muy pronto Ya mi vida se acabará Para todos los peruanos Un cantito No sabes con qué dolor Hoy tengo que abandonar El nido aquel donde reino Siempre el amor No sabes por qué razón Ya no volveré jamás Con ansias locas Para besar de compasión Es mejor que ahora sepas la verdad Si me alejo la culpable es tu crueldad Tu engaño me está matando así No puedo volver contigo, no Presiento que muy pronto Ya mi vida se acabará Tu engaño me está matando así No puedo volver contigo, no Presiento que muy pronto Ya mi vida se acabará Javier y el rumbo Cuba Javier y el rumbo Cuba Javier y el rumbo Cuba No creo en tu amor No creo en tu amor No creo en tus caricias No creo en tu mirada No creo en tu sonrisa No creo en tu silencio No creo en tu celo No creo en tus lágrimas No creo, no creo, no creo No creo en ti No creo en tus palabras No creo en tus besos No creo en tu ternura No creo, no creo, no creo No creo en tu amor No creo en tu corazón 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 El fuego de tus besos nunca se siente La brisa de tu aliento suena muy débil La miel de tus labios simple se ha vuelto Tu cuerpo es de hielo duro y sin sentido como una piedra Tu piel se derrite pero en otros brazos Cuando te amaba tan solo jugabas con mis palabras Y como creo en ti si hay otro hombre en tu pensar Por eso pienso que tú no estás en mí Me siento solo cuando te abrazo sin tu cuerpo No sientes nada, 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 nada hacia mí Y como creo en ti si hay otro hombre en tu pensar Por eso pienso que tú no estás en mí Me siento solo cuando te abrazo sin tu cuerpo No sientes nada, nada, nada hacia mí Y como creo en ti si hay otro hombre en tu pensar Por eso pienso que tú no estás en mí Me siento solo cuando te abrazo sin tu cuerpo No sientes nada, 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 nada hacia mí Vámonos con los guanaguacos No sientes nada, nada hacia mí Música Esa mujer que tú llevas del brazo Que tú la quieres y estás enamorado Esa mujer que ha estado antes conmigo Que yo en su día le di mi cariño Cuando nos vemos en cualquier lugar Su corazón empieza a palpitar Yo soy el hombre que ella ama de verdad Y ella nunca me podrá olvidar Música Antes que tú ya fuese mía esa mujer Esa mujer No presumas tú de ella y no bromees Y no bromees Que si yo quiero que vuelva viene otra vez Antes que tú ya fuese mía esa mujer Esa mujer No presumas tú de ella y no bromees Y no bromees Que si yo quiero que vuelva viene otra vez Olé, olé, olé Música No se sienta No se sienta, se sienta a tu lado Y su mirada me está provocando Y no te entrega ni lo estás notando Con sus ojos a ti te está engañando Música Antes que tú ya fuese mía esa mujer Esa mujer No presumas tú de ella y no bromees Y no bromees Que si yo quiero que vuelva viene otra vez Antes que tú ya fuese mía esa mujer Esa mujer No presumas tú de ella y no bromees Y no bromees Que si yo quiero que vuelva viene otra vez Olé, 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 olé ¡Golé, olé, olé! ¡Golé, olé, olé! Música Antes que tú ya fuese mía esa mujer Esa mujer No presumas tú de ella y no bromees Y no bromees Que si yo quiero que vuelva viene otra vez Antes que tú ya fuese mía esa mujer Esa mujer No presumas tú de ella y no bromees Y no bromees Que si yo quiero que vuelva viene otra vez Música ¡Golé, olé, olé, olé! Música Música La noche cubre ya con su negro crespo De la ciudad a las calles Música Esa infamante ley Música 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 Chacatá, chacatá, corre mi caballo Iba llegando a la mesa Chacatá, chacatá, corre mi caballo Dejando todo atrás Chacatá, chacatá, corre mi caballo Mi Pegaso ya ganó La carrera terminó ¡Ay, qué alegría! Mi Pegaso ya ganó Siento yo La carrera terminó Porque mi Pegaso Mi Pegaso ya ganó No se me quedó ¡Ay, fresco! ¡Ay, fresco! ¡Ay, fresco! ¡Dame un fresco! ¡Fres, fresco! ¡Fres, fresco! ¡Coco! ¡Ay, fresco! ¡Ay, dame fresco! ¡Ay, fresco! ¡Ay, fresco! ¡Ay, fresco! ¡Ay, fresco! ¡Ay, fresco! ¡Ay, fresco! Pres, 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 coco Pres, 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 coco Pres, 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 coco Dime por qué siempre que llamo sueno ocupado Hace dos horas que estoy llamando y no puedo más ¿Por qué no contestas? ¿Con quién estás hablando? Si oír, quiero tu voz Si oír, quiero tu voz ¿Por qué no contestas? ¿Con quién estás hablando? Si oír, quiero tu voz Si oír, quiero tu voz Oye Vaya con ese bajo Te conocí tan solo tengo tu teléfono Mi corazón me pide a gritos Llámala ya Dime por qué siempre que llamo sueno ocupado Hace dos horas que estoy llamando y no puedo más ¿Por qué no contestas? ¿Con quién estás hablando? ¿Con quién estás hablando? Si oír, quiero tu voz Si oír, quiero tu voz Baila Fernando Torres Baila Fernando Torres No ¿Cuándo has dicho? ¿Cuándo sí? Tú decías que me amabas pero Era mentira y con otro me engañabas, ¿cierto? Hoy ya no quiero más pensar en el ayer Y yo sé bien que con el tiempo te olvidaré Una paloma blanca, blanca, muy blanca que yo tenía cuando quería Se me escapaba, por sus besos yo moría, sus besos que me engañaban Una paloma blanca, blanca, muy blanca que yo tenía cuando quería Se me escapaba y la vi pasar un día con un paloma volaba Y yo sé bien que con el tiempo te olvidaré Va pasando el tiempo y veo Que más perdida por la vida sola y sin consuelo Me dicen todos que de mano en mano vas Tu corazón ya tiene prendido, no hay más que hablar Una paloma blanca, blanca, muy blanca que yo tenía cuando quería Se me escapaba, por sus besos yo moría, sus besos que me engañaban Una paloma blanca, blanca, muy blanca que yo tenía cuando quería Y ya se me escapaba, y la vi pasar un día con un paloma volaba Tú sabes mentir, sabes engañar Cuando corazones vas a destrozar, paloma que insistirá Con tu gran pasión, de tu madre blanco, negro corazón Una paloma blanca, blanca, muy blanca que yo tenía cuando quería Se me escapaba, por sus besos yo moría, sus besos que me engañaban Una paloma blanca, blanca, muy blanca que yo tenía cuando quería Se me escapaba, y la vi pasar un día con un paloma volaba A bailar esta linda cumbia con los guarahuacos La luna estaba saliendo, serena bajo el palmar A lo lejos se escuchaba, muy triste el viento sonar A lo lejos se escuchaba, muy triste el viento sonar Rema, rema, piragüero, rema, rema hacia la mar Que aquí en la playa te espera, la mujer de tu cantar Que aquí en la playa te espera, la mujer de tu cantar Tirando la red, canta una esperanza Salpica tu piel, mira hacia la playa Mientras que el bogabarquero, rema, rema su piragua En su pensamiento evoca, la voz tierna de su amada En su pensamiento evoca, la voz tierna de su amada Para atardecer sales a buscarla, y en un beso fiel se une para amarla Que bello que es el amor, cuando ha nacido del alma Se besan bajo el palmar, unidos van por la playa La brisa besa su piel, y canta de amor el alma La brisa besa su piel, y canta de amor el alma Que bello que es el amor, cuando ha nacido del alma Se besan bajo el palmar, unidos van por la playa La brisa besa su piel, y canta de amor el alma La brisa besa su piel, y canta de amor el alma Música 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 Porque estás así, te noto muy triste, estás llorando ¿Qué será? ¿Qué será? ¿No será por mí? ¿Cuál ha dado motivos para que te encuentres mal? Dile la verdad, ¿qué te está pasando? ¿Por qué no quieres contar? Dicen por ahí, que otro compromiso he adquirido No es verdad, no creas, no creas, no creas, lo que dice mucha gente Mentiras, 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 que eres mi único aliciente Lo que pasa, es que al verte, tan dichosa la gente se siente mal Son envidias, son envidias, de la gente, que sufre todo bendito, felicidad No llores más, si angustias mi vida, deja tu llanto, no confras más Tampoco creas en las mentiras, que todo el dice no es la verdad Lo que pasa, es que al verte, tan dichosa la gente se siente mal Son envidias, de la gente, que sufre todo bendito, felicidad No creas, no creas, no creas, lo que dice mucha gente Mentiras, 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 que eres mi único aliciente Lo que pasa, es que al verte, tan dichosa la gente se siente mal Son envidias, de la gente, que sufre todo bendito, felicidad No llores más, si angustias mi vida, deja tu llanto, no confras más Tampoco creas en las mentiras, que todo el dice no es la verdad Lo que pasa, lo que pasa, es que al verte, tan dichosa la gente se siente mal Son envidias, de la gente, que sufre todo bendito, felicidad Música Música De remijón Música Ah, diamule mao Ah, diamule mao Música 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 Es la chica de la chica de la chica de los ojos café Y es la chica de los ojos café Música 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 tu eres original, te ves mejor que la famosa Cristal, es la chica de los ojos café, y es mi chica de los ojos café, y es la chica de los ojos café, y es mi chica de los ojos café, mami te lo juro, te compraré un carro, para llevarte para Monte Calvario, pero nunca te pegaré, te endulzaré con mi latigo de jere, claro, es la chica de los ojos café, y es mi chica de los ojos café, y es la chica de los ojos café, y es la chica de los ojos café, seremos todos para uno y uno para todos, porque solo algún día sale para todos, mami juro que nuestro destino, será construir un mundo latino, es la chica de los ojos café, y es mi chica de los ojos café, y es la chica de los ojos café, y es mi chica de los ojos café, mami tu me interesas, tu eres mejor que la príncipesa, mami te cantaré un reggae, y juega viva con Guadalupe, y es la chica de los ojos café, y es mi chica de los ojos café, tus amigas siempre buscan una excusa, quieren hacer papeles como la intrusa, pero nadie nos separará, te quiero mamacita mami, más y más, claro, es la chica de los ojos café, y es mi chica de los ojos café, y es mi chica de los ojos café, mami, mami, mami no me muerdes, mami no seas como el ángel rebelde, aquí Renato te lo va a pregonar, pero con mucho amor te lo voy a dedicar, claro, es la chica de los ojos café, y es mi chica de los ojos café, y es la chica de los ojos café, y es mi chica de los ojos café, mami, que pasa papi, tu me quieres, ay mucho, oye cachorritas hey, yo y tu vamos a vencer, esta pobre juventud, es que todo en la vida siempre pasa, pero el que ama, mami no mata, es la chica de los ojos café, y es mi chica de los ojos café, y es la chica de los ojos café, y es mi chica de los ojos café, oye pirimona, yo no soy un demente, soy más bonito que Tito Clemente, cuando cae la noche, todos lo esperan, levanta la mano, si tú ves telenovela, es la chica de los ojos café, y es mi chica de los ojos café, y es la chica de los ojos café, y es mi chica de los ojos café, pero de la radial hasta colomba, mi nueva inspiración a Chiriquichorrera, y Panamá, toda la gente lo va a gozar, es la chica de los ojos café, y es mi chica de los ojos café, y es la chica de los ojos café, y es mi chica de los ojos café, levanta la mano, si tú ves telenovela, pero levanta la mano, si tú ves telenovela, es la chica de los ojos café, y es mi chica de los ojos café, y es la chica de los ojos café, y es mi chica de los ojos café, de Chiriquí hasta colomba, mi nueva inspiración y a todo el mundo se lo voy a dedicar, pero a la chica en especial, es la chica de los ojos café, y es la chica de los ojos café, y es mi chica de los ojos café, y es mi chica de los ojos café, mami, te gustó, ay papi, es lindo, es la chica de los ojos café, y es la chica de los ojos café, y es la chica de los ojos café, y es mi chica de los ojos café, y es mi chica Música Loco, loco, así me llama la gente, por quererte tanto Es mi amor imposible, es mi amor imposible Eres mi linda patrona, tan linda como ninguna Mi vida te pertenece, yo soy tu humilde señor Una voz en la montaña, en la noche yo escucho Tan lejana y triste, es la voz de mamá Agua que nas de beber, déjala correr Agua que nace beber, déjala correr Loco, loco, así me llama la gente, por quererte tanto Es mi amor imposible, es mi amor imposible Eres mi linda patrona, tan linda como ninguna Mi vida te pertenece, yo soy tu humilde señor Una voz en la montaña, en la noche yo escucho Tan lejana y triste, es la voz de mamá Agua que nace beber, déjala correr 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 Le dije que no, cuando usted no me lo vea compadrito, la dejé llorando, cuando usted no me lo vea compadrito, le dije que no, cuando usted no me lo vea compadrito, la dejé llorando. Todo comenzó aquel día, cuando solo me dejó, y solo quedé pensando, yo sufriendo en mi agonía, no lloré pero sangrando, mi corazón se quedó, cuando usted no me lo vea compadrito, le dije que no, cuando usted no me lo vea compadrito, la dejé llorando, cuando usted no me lo vea compadrito, le dije que no, Cuando usted no me lo vea compadrito, la dejé llorando, cuando usted no me lo vea compadrito, la dejé llorando, cuando usted no me lo vea compadrito, le dije que no, cuando usted no me lo vea compadrito, la dejé llorando, cuando usted no me lo vea compadrito, la dejé llorando, cuando usted no me lo vea compadrito, la dejé llorando, cuando usted no me lo vea compadrito, la dejé llorando, cuando usted no me lo vea compadrito, la dejé llorando, cuando usted no me lo vea compadrito, la dejé llorando, cuando usted no me lo vea compadrito, la dejé llorando, cuando usted no me lo vea compadrito, la dejé llorando, cuando usted no me lo vea compadrito, la dejé llorando, cuando usted no me lo vea compad Aunque usted no me lo crea compadrito Le dije que no Aunque usted no me lo crea compadrito La dejé llorando Aunque usted no me lo crea compadrito Le dije que no Aunque usted no me lo crea compadrito La dejé llorando Aunque usted no me lo crea compadrito Le dije que no Aunque usted no me lo crea compadrito La dejé llorando Claro que ya no sabía, que a mí el dolor me mató, cuando me dejó penando Hoy quieres que el alma mía, vaya a tu lado cantando, y que también vaya yo Aunque usted no me lo crea compadrito, le dije que no Aunque usted no me lo crea compadrito, la dejé llorando Aunque usted no me lo crea compadrito, le dije que no Aunque usted no me lo crea compadrito, la dejé llorando A esa mujer compadre, le dije que no, no A esa mujer compadre, le dije que no, que no, que no A esa mujer compadre, le dije que no, no Yo sufriendo en mi agonía, y ella engañándome todos los días A esa mujer compadre, le dije que no, no Hoy tiene el alma perdida, y el corazón destrozado A esa mujer compadre, le dije que no, no A esa mujer compadre, le dije que no, no Por engañarme compadre, le dije que no, no Hoy tiene el alma perdida, le dije que no, no Y el corazón destrozado, le dije que no, no Hoy acabé con su vida, le dije que no, no Ya se acabó mi agonía, le dije que no, no Mamita te quedaste a pie Y el corazón destrozado, le dije que no, no Que lindo es tu, tan bello es tu, redondito y suavecito Que lindo es tu, cu 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 Si te pones pantalón, y te golpea por detrás Se me suelta el corazón, y me gusta el más y más No me canso de mirar, pero quisiera tocar Antes de irme hacia hermanita, de caminar con caída Que lindo es tu, cu cu cu, tan bello es tu, cu 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 Redondito y suavecito, que lindo es tu, cu cu No te metas con mi cu cu, porque te doy una cachitada No te metas con mi cu cu, no te metas con mi cu cu Yo sé que tienes tu mujer, así que deja mi cu cu Si me pongo pantalones, y me golpeo detrás Nunca faltan los mirones, como tú y los demás Si quieres puedes mirar, lo que a ti te dé la gana Pero si intentas tocar, te haré una cachitada No te metas con mi cu cu, no te metas con mi cu cu Yo sé que tienes tu mujer, así que deja mi cu cu Te voy a dar una cachitada A ver también a costarme su cu cu Qué lindo es tu, cu cu cu, tan bello es tu, cu 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 cu, cu cu Qué lindo es tu, cu cu, tan bello es tu, cu cu Redondito y suavecito, cu cu Qué lindo es tu cu cu Si te pones pantalón, cu cu Y te golpeas por detrás, cu cu Se me salta el corazón, cu cu Y me gusta más ni más Yo sé que tienes tu mujer, así que deja mi cu cu Si te pones pantalón, cu cu, y te golpeas por detrás, cu cu Y me gusta el corazón, cu 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 Y me gusta más ni más, cu 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 Si me pongo pantalones, cu 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 Y me golpeo detrás, cu 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 Nunca faltan los mirones, cu 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 Como tú y los demás, cu cu No me cuento de mirar, cu cu Pero quisiera tocar, cu 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 Nuevamente, nuestro compañero Piedro, fiel, 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 fiel Amiga mía No hago para decirte, contarte de mis sentimientos cada vez que intento poderte hablar Amiga mía Como hago para decirte, siendo que no quiero herirte, y me da miedo perder tu amistad Yo sé que tu corazón, permanece inmaculado Que por alguna razón, tu amor a nadie le has dado Y que te llenas de rubor, siempre que te estoy mirando Y que me llenas de rubor, siempre que me estás besando Como tu amigo soy, todas mis penas te las cuento a ti Y veo que sufres al verme sufrir, ay oh me, derrotas mi olvido Que me voy a soñar, siento que te amo Que soy muy feliz Que soy dichoso, si estás junto a mi Cariño, pero soy tu amigo Solo soy tu amigo, corazón Solo soy tu amigo Pero soy tu amigo, corazón Pero soy tu amigo Y Eduardo Espintia, vamos Música Amiga mía Que conoces mi nobleza Que luego no tomes en cuenta si en algo te afecta esta declaración Amiga mía Tú no sabes cuánto he luchado Para vivir siempre callado Estar a tu lado y no hablarte de amor Imagínate los dos, una noche en Cartagena Amarnos hace del amor, que hace olvidar nuestras penas Imagínate los dos, bajo una noche de luna Amarnos hace del amor, y hacer de dos almas una Y esperar que salga el sol, lleno de dicha y fortuna Que bueno que sería que tú sintieras mi felicidad Coger las penas y echarla a volar Ay hombre, con una sonrisa Que bueno que sería vivir muy juntos en cualquier lugar Mirar al mundo y poderle gritar Que viva, que viva la dicha Ay que viva la dicha corazón Que viva la dicha Ay que yo a ti te quiera corazón Y que tú me quieras Ay que seas mi mujer corazón Que seas mi hembra Ay que sea yo tu hombre mi amor Que seas tu miembra Ay que yo a ti te quiera corazón Siempre cada encuentro Parece el primero Me deshace el fuego que estaba preso en el corazón Y el greco es diverso Me acerro a tu cuerpo Me hago dueño de tus decretos, de tu calor Si te quita tu alma No es casualidad que tú y yo nos encontremos No es casual, todos buscamos eso Eso, 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 eso Es difícil ver e imaginar nuestros deseos Es difícil saber lo que queremos Eso, eso, eso Cuando te acercas Yo me estremezco Tus labios tienden Yo te deseo Y entre tus brazos Me siento en medio de un incendio Siempre cada encuentro Parece el primero Se deshace el fuego que estaba preso en el corazón Y entre beso y beso Me acerro a tu cuerpo Y me hago dueño de tus secretos, de tu calor De toda tu alma No es casualidad que tú y yo nos encontremos No es casual, todos buscamos eso Eso, eso, eso Yo no sé pensar ni respirar si no es contigo Yo no sé si me he vuelto adicto Eso, eso, eso Cuando te acercas Yo me estremezco Tus labios tienden Yo te deseo Y entre tus brazos Me siento en medio de un incendio Siempre cada encuentro Parece el primero Se deshace el fuego que estaba preso en el corazón Y entre beso y beso Me afecto a tu cuerpo Y me hago dueño de tus secretos De tu calor De toda tu alma Cada encuentro parece el primero Se deshace el juego sin ropa Lo nuestro es tan extrovertido Cada encuentro parece el primero Una caja, nena De sorpresas somos tú y yo Cada encuentro parece el primero De ondulantes posiciones Todo es nuevo en el amor Cada encuentro parece el primero Coincidimos en el momento oportuno Cuando terminamos Todo el encuentro parece el primero Y vuelvo a rozar mis labios por tu piel ¿Quién se enciende el fuego? ¡Jalón! 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 Cada encuentro pares el primero Con tu cuerpo debajo del mío Y dame tu amor, y dame tu amor, así Cada encuentro pares el primero Tu manera de hacer tus encantos Sin fin son las cosas que me hacen amarte así Cada encuentro pares el primero Soy adicto de amor De la entrega de tu cuerpo Siempre cada encuentro pares el primero Te deshace el fuego que estaba preso en mi corazón Siempre cada encuentro pares el primero Te deshace el fuego que estaba preso en mi corazón Siempre cada encuentro ¡Combia! ¡Combia! Rica, 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 chona Rica, 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 chona Esa vieja, rica, chona Rica, 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 chona Rica, 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 chona Rica, 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 chona ¡Rubia! ¡Hasta las seis de la mañana! Rica, rica, ricachona Esa vieja ricachona Dice que yo soy un santo Esa vieja ricachona Dice que yo soy un santo Porque siempre a toda hora Le estoy haciendo el milagro Porque siempre a toda hora Le estoy haciendo el milagro Hay hombre de sacarla a pasear Por el marido De gozar su dinero Por el marido Del manejo de su coche Por el marido De sacarla de noche Por el marido Rica, rica, ricachona Rica, rica, ricachona Rica, rica, ricachona Rica, rica, ricachona Y así quien lo oye De llevarla a mercar Por el marido De llevarla a bailar Por el marido De llevarla a casino Por el marido De manejar su billete Por el marido Rica, 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 ricachona Rica, rica, ricachona Rica, rica, ricachona Rica, rica, ricachona ¡Ajá! ¡Qué lengua, qué lengua la que tiene mi vecina! ¡Qué lengua tan peligrosa la que tiene mi vecina! ¡Qué lengua, qué lengua la que tiene mi vecina! Que lengua, que lengua, la que tiene mi vecina La gente le tiene miedo a esa lengua viperina Que lengua, que lengua, la que tiene mi vecina Que lengua, que lengua, la que tiene mi vecina La lengua que yo les canto, se consigue por aquí La lengua que yo les canto, se consigue por allá La gente cuando se acerca, se asustan y salen corriendo Dicen que esa señora tumbó un avión Con la lengua, incendió un pueblo con ella Que lengua, que lengua, la que tiene mi vecina Que lengua, que lengua, la que tiene mi vecina ¿Y cómo lo te parece que yo le digo? Un momento que estamos en monstruo vecina Bien, pero... Vecina, un momento Vecina, un momento Vecina, un momento Vecina, ¿qué significa que… Vecina, un momento Vecina, un momento Vecina,錢 Que lengua, que lengua, la que tiene mi benzina Que lengua, que lengua, que lengua, la que tiene mi benzina Un lugar para amar, no importa donde sea Donde pasemos juntos, donde nadie nos vea Un lugar para amar, donde florezca el día Entre aroma de amante y sabor de alegría Un lugar de amor, donde los dos podamos compartir La felicidad, entre caricias y besos de pasión Un lugar para amar 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 Un lugar para amar, no importa donde sea Donde pasemos juntos, donde nadie nos vea Un lugar para amar, donde florezca el día Entre aroma de amantes y sabor de alegría Un lugar de amor, donde los dos podamos compartir La felicidad, entre caricias y besos de pasión Un lugar para amar 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 Vente, grítame Vamos a bailar Bien contigo, linda morena Me quiero casar Ojos como el sol Cuerpo escultural Tú ves, ven conmigo, rica morena Oye, yo te invito a bailar Vente, grita, ven Vamos a bailar Seguro que sí Que contigo, linda morena Me quiero casar Vente, grita tú Reina del amor En tu pelo negro y brilloso Mami, yo le pongo un amor Aquí, negrita Hoy en mulata De ti vivo enamorado De que cosas ricas traigo para ti Que traigo cositas lindas Ven, para que las veas Yo sé que toditas te van a gustar Ven, mi negrita Hoy en mulata De ti vivo enamorado De que cosas ricas traigo para ti Te casaré como un vestido Que yo compré para ti Bien blanquito de seda Para que nunca más vean Ven, mi negrita Hoy en mulata De ti vivo enamorado De que cosas ricas traigo para ti Azúcar Vente, pa' que baile Todas las mamis del mundo Ya tú sabes con quién Con la orquesta Los Tupamaros Ahí Ven, mi negrita Es panameña La panameña baila Tamporera Con su pollera Que está linda Hoy en mulata Es colombiana La colombiana cuando baila la cumbia Con una vela en la mano Va para adelante Ay, mi negrita Puerto riqueña ¡Ay, bendito! ¡Uh! Mira, mi negrita Como baila el sol Hay, mi negrita Dominicana Dominicana baila merengue Pero hoy te traigo tamborera Quejaré Hay, mi negrita Venezolana Quisiera cantar Un joropo Pero te traigo Este ritmo sabroso Voy, mi negrita Niña cubana Y vuelve el conquistador Pedro Muriel Después de tanto tiempo Ayer la valvia feria Estaba tan linda Como un sueño imposible Como una estrella lejana Así como el vuelo libre De una gaviota en la playa Yo que creí que ya la había olvidado Yo que creí que ya no me importaba Yo que pensé que ya estaba curado De aquella pasión que me atormentaba Y era mentira Que no la amaba Al ver sus ojos me perdí en su encanto Y sentí que mis fuerzas me abandonaban Y era mentira Yo me engañaba Todavía vibro al sentir su presencia Todavía siento que la tengo y sangre Aquel veneno que bebé en sus labios Aquel veneno que hoy quiere matarme Sé que no voy a olvidarte Sé que no voy a olvidarte Sé que no voy a olvidarte Corazón Porque te llevo muy dentro Como un tatuaje del alma Vives prendida en mi pecho Como un tatuaje del alma Vives prendida en mi pecho Para las inquietas nenitas ¡Suscríbete! 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 Después de tanto tiempo ayer volví a desear en mi pecho la inquietud Volví a prenderse el fuego que yo creía apagado Volví a soñar despierto y a despertar asustado Porque en mi sueño apareció de nuevo su mirada profunda y transparente Como la leña que ahora pisa el fuego que dentro de mi pecho vuelve y se enciende Y me consume muy lentamente Perdí la calma volví a ser el errante que vaga tras la huella de lo imposible Márchate lejos, déjame libre No me encadenes más que ya no puedo Darte más amor del que te he dado Si nuestro amor se quedó en el intento Seguir insistiendo ya sería pecado Sé que no voy a olvidarte corazón Aunque andes por otro rumbo Te llevo como un tatuaje En mi alma de vagabundo Te llevo como un tatuaje En mi alma de vagabundo Música Música Gracias por ver el video. 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 Pobre muchacho, pobre muchacho, pobre muchacho, pobre muchacho. Gracias por ver el video. Pobre muchacho, pobre muchacho. Y hazle caso a este pobre muchacho, mira que lo tienes como un mamarracho, llorando y sufriendo nomás por tu amor. Pobre muchacho, pobre muchacho, pobre muchacho, pobre muchacho. Estoy tan enamorado de la negra Tomasa que cuando se va de casa, triste me pongo. Ay, 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 esa negra linda me tiene loco, que me pone poquito a poco. Esa negra linda me tiene loco. Que me pone poquito a poco. Estoy tan enamorado. De la negra Tomasa, que cuando se va de casa, triste me pongo. Estoy tan enamorado. Estoy tan enamorado de mi negra preciosa, que cuando se va de casa, triste me pongo. Ay, 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 esa negra linda me tiene loco, que me pone poquito a poco. La, 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 mi negra linda nunca me deje. La, 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 mi negra linda nunca me deje. Esta mamacita. Yo la vi la otra vez, ¿dónde? Paradita y en la esquina, ¿a quién? ¿Sabe de quién estoy hablando? ¿De quién? Esa que mi vecinita, ¡a! Yo la vi la otra vez, ¿dónde? Paradita y en la esquina, ¿a quién? ¿De qué? ¿Sabes de qué estoy hablando? ¿De qué? Esa que es mi vecinita, qué bonita, qué bonita, está mi vecinita Qué bonita, qué bonita, está mi vecinita Pero qué lindo baila, mi vecinita, con Armando Hernández y su tonto Yo le quería decir, qué cosa, oiga que rete bonita Ella se me chillaba, y me movía las cejitas Yo le quería decir, qué cosa, oiga que rete bonita Ella se me chillaba, y me movía las cejitas Qué bonita, qué bonita, está mi vecinita Qué bonita, qué bonita, está mi vecinita Pero qué sabrosa baila, vecina Y yo le quería decir, qué cosa, oiga que rete bonita Ella se me chillaba, y me movía las cejitas Y yo le quería decir, qué cosa, oiga que rete bonita Ella se me chillaba, y me movía las cejitas Qué bonita, qué bonita, está mi vecinita Qué bonita, qué bonita, está mi vecinita Ey, 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 ey Te aprovechas de mí porque sabes que me tienes Yo cruzaba tu cielo, quebraste mis alas, me enredé en tu pelo y caí en tu trampa Corazón herido, bebí de tus manos, me tienes cautiva, tú me haces daño Te aprovechas de mí, te aprovechas de mí porque sabes que me tienes Y besando mis labios detuviste mis pasos esa noche y todas me quedé en tu playa Naufragué en tu cuerpo esa madrugada, me perdí en tus brazos, tú me haces daño Te aprovechas de mí, con una sola de tus manos puedes tomarme, destrozarme Con una sola de tus manos puedes herirme, acariciarme, puedes llevarme donde quieras Con una sola de tus manos porque tú sabes que me tienes y que no quiero contármelo Ay, como sufro con tu amor, pero aún así te amo Te aprovechas de mí porque sabes que me tienes Siempre fui yo la tonta que regresa a tu lado, debería marcharme, pero aún te amo Corazón herido, bebí de tus manos, me tienes cautiva, tú me haces daño Te aprovechas de mí Con una sola de tus manos, con una sola de tus manos puedes herirme, acariciarme Puedes llevarme donde quieras, con una sola de tus manos Porque tú sabes que me tienes y que no quiero contármelo Con una sola de tus manos, con una sola de tus manos puedes tomarme, destrozarme Con una sola de tus manos, con una sola de tus manos puedes herirme, acariciarme Con una sola de tus manos, con una sola de tus manos Me tomaron prisionero, me llevaron a la cárcel y al calabozo primero Salí al patio de la cárcel, miré al cielo y de un suspiro ¿Dónde está mi libertad? ¿Qué tan joven he perdido? Calabozo de mis penas, sepultura de hombres vivos Donde se muestran ingratos, los amigos más queridos Domingo por la mañana, triste yo he desayunado Con un millón de suspiros, que el calabozo ha temblado Con un millón de suspiros, que el calabozo ha temblado Me acerqué a la dura reja, para ver algún amigo Solo vi a mi pobre madre, que muy afliquida estaba Ella sufre por mi pena, pobrecita madre mía Ella llora inconsolable, por mi suerte noche y día Ya me llevaron a juicio, con todo el fuerte rigor Cumpliré larga condena, tras la reja del dolor Oye mujer de mi vida, no me vengas a llorar Ya que no me quitas penas, no me las vengas a dar Ya que no me quitas penas, no me las vengas a dar Aquí espero mis viejos amigos Calabozo de mis penas, pobrecita mi madre querida Calabozo de mis penas, y me dieron tan larga condena Calabozo de mis penas, se murieron ya mis ilusiones Calabozo de mis penas Calabozo de mis penas, y me dieron tan larga condena Vamos muchachos que todas ya no se me arrugan pa' bailar y gozar A mi me llaman el viejo parrandero Porque yo bailo con todas las muchachas En una fiesta no se me escapa ni una Que yo no le haga sudar la cucaracha Esas muchachas se ponen muy alegres Cuando se encuentran al viejo parrandero Porque ya saben que siempre en una fiesta Son muy felices y se llevan un recuerdo Que sabrosito que está El ritmo para bailar Que sabrosito que está El ritmo para bailar Me siento nuevecito azotando baltosa con los dos amaros Ay cosa rica Ayer me dijo Consuelo y Amparito Venga bailamos por rocumbia y guaracha Porque sabemos que tú eres un viejito Que si nos hace sudar la cucaracha Pues esa chica siempre vive tranquila En una fiesta la pasan sabrosito De vez en cuando bailan con sus amigos Pero al final prefieren a su viejito Que sabrosito que está Que sabrosito que está Que sabrosito que está El ritmo para bailar Que sabrosito El ritmo para bailar No me rebullan mucho Que se me cae la protección Que sabrosito que está Mía Mía Que quieras negarme Eres mía Mía Que tengo mis manos vacías Procurar de sentir tu calor Mía Aunque estés con él durmiendo Sabe que eres mía Mía Porque le mostré a tu piel Lo bella que es la vida Y tú sabes bien que es así Mía Mía Y yo te enseñé la poesía Que le enseña la noche al día En transábanas llenas de amor Mía Mía Que vueles muy alto Eres mía Mía Que estela tu compañía Y sé quién tiene tu corazón Mía Aunque estés con él durmiendo Sabes que eres mía Mía Porque le mostré a tu piel Lo bella que es la vida Mía Y tú sabes bien que es así Mía Aunque estés con él durmiendo Sabe que eres mía Mía Porque le mostré a tu piel Lo bella que es la vida Mía Mía Porque le mostré a tu piel Lo bella que es la vida Mía Y aunque estés con él durmiendo En el fondo sabes que eres mía 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 Porque le mostré a tu piel Lo bella que es la vida Mía Los momentos Son momentos Entre sábanas llenas de amor No estaré fácil de olvidar Mía 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 Vivi a tu piel lo bella que es la vida No No trates de engañarte No Él no podrá hacerte sentir como yo Así Mía, porque le mostré a tu piel lo bella que es la vida Mami, si tú sabes bien que eso es así Porque le mostré a tu piel lo que es vivir Mía, mía Porque le mostré a tu piel lo bella que es la vida Yo sé que tú harás ahora lo que yo te enseñé Y que no has olvidado Mía, mía Porque le mostré a tu piel lo bella que es la vida Mía, mía, mía Mis huellas vienen marcadas en ti por eso Mía, mía, mía Ten presente en tu pensamiento cuánto darías porque él fuera yo Mía, mía, mía Estás deseando lo sé Ven a escaparte Mía, mía, mía Solo un momento y nada más Después te vas Mía, mía Mía, mía Vámonos Mía, mía Marina del mar, cuerpo de sirena, cuerpo no pincar. Marina, marinera, marina del mar, cuerpo de sirena, cuerpo no pincar. Se fue con el capitán, una mañana serena, yo llorada en la arena, junto a la orilla del mar. Oiga señor capitán, devuélvame a mi marina, yo la siento perdida y no la puedo olvidar. Marina marinera, marina del mar, cuerpo de sirena, cuerpo no pincar. Marina marinera, marina del mar, cuerpo de sirena, cuerpo no pincar. Marina marinera, marina del mar, cuerpo de sirena, cuerpo no pincar. Marina marinera, marina del mar, cuerpo de sirena, cuerpo no pincar. Se fue con el capitán, una mañana serena, yo llorada en la arena, junto a la orilla del mar. Oiga señor capitán, devuélvame a mi marina, yo la siento perdida y no la puedo olvidar. Marina marinera, marina del mar, cuerpo de sirena, cuerpo no pincar. Marina marinera, marina del mar, cuerpo de sirena, cuerpo no pincar. Aló, atención, atención, perdida en alta mar. Marina, marina. Marina marinera, marina del mar, cuerpo de sirena, cuerpo no pincar. Marina marinera, marina del mar, 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 cuerpo no pincar. Fruto y sus besos 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 Por eso vuelvo, por el recuerdo de lo vivido Tú me haces falta, desde el momento en que estoy contigo Tú me haces falta, tú me haces falta Sin ti las noches son un fantasma, son un castigo Tú me haces falta, si tengo amores que sean contigo Tú me haces falta, tú me haces falta Por eso vuelvo, por el recuerdo de lo vivido Tú me haces falta, desde el momento en que estoy contigo Tú me haces falta, amor Tú me haces falta, por el recuerdo de lo vivido Y esa nostalgia, es la que me hace Tú me haces falta, por el recuerdo de lo vivido Porque me haces falta, regresé Y esa vez, por tiempo indefinido Te dije que regresaba, que te quiero chica Tú me haces falta, por el recuerdo de lo vivido Es que sin ti las noches son un fantasma, sí, son un castigo Te hace falta, por el recuerdo de lo vivido En mi pensamiento, en mi pensamiento siempre estás tú Solo tú, solo tú, solo tú Pues por eso vuelvo Me haces falta, por el recuerdo de lo vivido Sí, tú me haces falta, si tengo amores que sean contigo Tú me haces falta, amor 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 El hombre que yo amo Tiene algo de niño La sonrisa ancha, tierna la mirada Tiene la palabra de mil hombres juntos Y es mi loco amante, sabio e inteligente El hombre que yo amo no le teme a nada Pero cuando ama lo estremece todo Guerrero incansable en busca de aventuras Tiene manos fuertes, cálidas y puras El hombre que yo amo, sabe que lo amo Me toma en sus brazos y lo olvido todo Él es mi motivo, es mi propio sol Él me da alegrías que nadie me dio El hombre que yo amo, sabe que lo amo Vuela siempre lejos, pero vuelve al nido El hombre que yo amo, sabe que lo amo Yo lo quiero loco, pero loco mío Él es todo lo que quiere para mí El hombre que yo amo, siempre sabe todo No sabe de enojos, no entiende rencor Él arregla todo con sabiduría Con solo mirarme, me alegra la vida El hombre que yo amo, camina en mi mente Es mi único ídolo entre tanta gente Él hace una fiesta con mi pelo suelto La de donde mis sueños, duende de mi almohada El hombre que yo amo, sabe que lo amo Me toma en sus brazos y lo olvido todo Él es mi motivo, es mi propio sol Él me da alegrías que nadie me dio El hombre que yo amo, sabe que lo amo Vuela siempre lejos, pero vuelve al nido El hombre que yo amo, sabe que lo amo Yo lo quiero loco, pero loco mío El hombre que yo amo, sabe que lo amo Quizás te puedas preguntar ¿Qué le hace falta a esta noche para buscar? A nuestras vidas que ya han vivido tanto Que han visto mil colores de sábanas de seda Y cuando llueve te gusta caminar Vas abrazándome sin prisa aunque te mojes Amor mío, lo nuestro es como es Es toda una aventura, no le hace falta nada Estoy aquí tan enamorado de ti Que la noche dura un poco más El grito de una ciudad Que ve en nuestras caras la humedad Y te haré compañía más allá de la vida Yo te juro que arriba te amaré más Tan enamorados Que así la noche dura un poco más La mañana nos traerá Un canto nuevo de pájaros alegres Amor mío, así es la vida juntos Dos locos de repente Sorriéndole a la gente Que nos fue pasar tan enamorados Que así la noche dura un poco más Viajar a tu lado en el tren Un sueño difícil de creer Poco a poco el abrazo Boca a boca despacio Aliento y suspiro Un sueño difícil de creer Tan enamorados Tan enamorados Y así la noche dura un poco más Tan enamorado de ti Disfrutaremos de este amor eternamente Enamorado de ti Yo te haré compañía más allá de la vida Y te amaré más Tan enamorado de ti Amor mío, lo nuestro es como es una aventura Música 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 Tan enamorado de ti Poco a poco el abrazo Boca a boca despacio Tan enamorado de ti Aliento y suspiro Vivió el anochecer Tan enamorado de ti Que la noche dura un poco más Música 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 Los Tupamaros No soporto ya tu ausencia, me destroza el corazón Son tan lindos tus recuerdos, me hacen perder la razón Sopran y pasan los días y no sé nada de ti Lloro y lloro tu partida, siento que voy a morir Porque se marchó, dímelo Dios mío Ya no están los ojos que fueron mi adoración Porque se marchó, dímelo Dios mío No me quites todo y era todo para mí Vuelve ya mi vida, calma mi dolor Me duele tu ausencia, me duele tu amor Vuelve ya mi vida, calma mi dolor Me duele tu ausencia, me duele tu amor Vuelve ya mi vida, calma mi dolor Me duele tu ausencia, me duele tu amor Vuelve ya mi vida, calma mi dolor Me duele tu ausencia, me duele tu amor Me duele tu ausencia, me duele tu amor Oigo un llanto que atraviesa el espacio Para llegar a Dios Es el llanto de los niños que sufren Que lloran de terror Es el llanto de las madres que tiemblan Con desesperación Es el llanto, es el llanto de Dios Violencia, maldita violencia Porque te empeñas en teñir de sangre la tierra de Dios ¿Por qué no dejas que en el campo nazca nueva floración? Violencia, ¿por qué no permites que reine la paz? Que reine el amor Que puedan los niños dormir en sus cunas sonriendo de amor Violencia, violencia, violencia Violencia, ¿por qué no permites que reine la paz? No va guerra, no va violencia Oigo un llanto que atraviesa el espacio Para llegar a Dios Es el llanto de los niños que sufren Que lloran de terror Es el llanto de las madres que tiemblan Con desesperación Es el llanto, es el llanto de Dios Violencia, maldita violencia ¿Por qué te empeñas en teñir de sangre la tierra de Dios? ¿Por qué no dejas que en el campo nazca nueva floración? Violencia, violencia Violencia, ¿por qué no permites que reine la paz? Que reine el amor Que puedan los niños dormir en sus cunas sonriendo de amor Violencia, ¿por qué no permites que reine la paz? ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! Ah, ay, se van y ganor Se van y ganor Solo, y no volverá Solo, se van y ganó Solo, y no volverá Ay, culpa de un amor Culpa de un amor que lo traicionó Que lo traicionó Se van y ganó Se van y ganó Lleva en su pecho una pena Y en tu alma un gran dolor Lleva en su pecho una pena Y en tu alma un gran dolor Por culpa de una mujer Que se burló de su amor Por culpa de una mujer Que se burló de su amor Se van, se van y ganó No volverá y ganó Se van, se van y ganó No volverá y ganó Suidad Nesa Mi Morelia Ay, pejito del alma Se van, se van y ganó No volverá y ganó Se van, se van y ganó No volverá y ganó Veracruz, Monterrey, Milaredón Se van, se van y ganó No volverá y ganó Se van, se van y ganó No volverá y ganó Mi ganó Recuerdo Ya se van A Subacuá Mi ganó Ya se van Mi ganó Oh, se van y ganó Oh, vamos pa' Puebla Al pie de la noche De tu ensanita Rosada La, 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 la Te dije Ay, cotita linda Mi amor La, 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 la ¿Por qué no me das tus besos, mi vida? La, 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 la Al son del merecum Me hago agotar La, 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 la Anoche 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 Soñé contigo Soñé una cosa bonita Y cosa maravillosa Ay, cosita linda mamá Soñaba Soñaba Que me querías Soñaba Que me besabas En tu brazo amar, viejo merecumbe pa' bailar ¡Ay, cosita linda, mamá! En tu brazo amar, viejo merecumbe pa' bailar Tiene tu ventanita rosada Te dije, ay, cosita linda, mi amor ¿Por qué no me das tus besos, mi vida? La, 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 la Alcón del mera y pumbea de tu aguacar La, 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 la Anoche, anoche soñé contigo Soñé una cosa bonita, de cosas maravillosas ¡Ay, cosita linda, mamá! Soñaba, soñaba que me querías Soñaba que me besabas En tu brazo amar, viejo merecumbe pa' bailar ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, cosita linda, mamá! Con sentimiento, pero bien De tu partida una herida me ha quedado Y está sangrando aquí en mi corazón No supe darte lo que habías anhelado Y me has dejado solo con mi ilusión Vivo triste y vagando por la vida Sacrificando esta desolación Con una copa de cantina en cantina Ya no hay refugio para mi corazón ¿Qué es lo que he hecho? Sin darme cuenta Que te adoraba Pero es tarde ya Si pienso en ella ¡Ay, más mía, tormenta! Y si la busco Ya no volverá Si pienso en ella ¡Ay, más mía, tormenta! Y si la busco Ya no volverá Y esta es la partecita del sabor ¡Ya vayá! ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¿Por qué será? Yo supe amarla Cuando era tarde ya ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¿Por qué será? Solo he quedado En esta soledad ¡Vejos amigos! Diz que los que tenía Me abandonaron Con mi pena moral Por culpa de ellos Vivía en las cantinas Yo malgastándolo Poco en mi jornal Dicen que amigos Jamás han existido Solo con plata Ellos te buscarán Si estás enfermo O tienes tus problemas Seguro que la espalda Seguro que yo la espalda Ya no volverá Ya no volverá Ya no volverá Y este es el sabor ¿Por qué será? ¿Por qué será? Porque será Solo he quedado En esta soledad Escúcheme compañero Lo que le voy a contar Escúcheme compañero Lo que le voy a contar La vida está por las nubes Y no se puede comprar La vida está por las nubes Y no se puede comprar Si todo sigue subiendo ¿A dónde iremos a dar? Si todo sigue subiendo ¿Qué haremos en Navidad? Si la arepa está cuadrada La yaca estará redonda Entonces ¿Qué comerán Los que no estén en la onda? Entonces ¿Qué comerán Los que no estén en la onda? El agua ya la subieron Ahora subirán la luz El agua ya la subieron Ahora subirán la luz Los teléfonos subieron Y también el autobús Los teléfonos subieron Y también el autobús Y yo como soy casado No sé lo que voy a hacer Si no llevo a rea la casa Me matará mi mujer Si no llevo a rea la casa Me matará mi mujer ¡Qué vida compadre! Ya no comemos arepa Porque la harina subió Ya no comemos arepa Porque la harina subió Si todo sigue subiendo No sé qué voy a hacer yo Si todo sigue subiendo No sé qué voy a hacer yo Si la arepa está cuadrada La yaca estará redonda Entonces qué comerán Los que no estén en la onda Entonces qué comerán Los que no estén en la onda Tengo nueve muchachitos Que no tienen que comer Tengo nueve muchachitos Que no tienen que comer Tampoco tengo un ranchito Donde meter mi mujer Tampoco tengo un ranchito Donde meter mi mujer Si la arepa está cuadrada La yaca estará redonda Entonces qué comerán Los que no estén en la onda Entonces que comerán los que no estén en la onda Voy a hacerte una casa en el aire Solamente pa' que vivas tú Voy a hacerte una casa en el aire Solamente pa' que vivas tú Después le pongo un letrero muy grande De nube blanca que diga Adaluz Después le pongo un letrero muy grande De nube blanca que diga Adaluz Porque cuando Adaluz sea señorita Y alguno le quiera hablar de amor El tipo tiene que ser aviador Para que pueda hacerle una visita El tipo tiene que ser aviador Para que pueda hacerle una visita El que no vuela no sube A ver Adaluz en la nube Porque si no vuela no llega ya A ver Adaluz en la inmensidad Voy a hacer mi casa en el aire Pa' que no la moleste nadie Ponte a pensar como será de bonito vivir Arriba de todo el mundo Allá en la nube con los angelitos Sin que te vaya a molestar ninguno Sin que te vaya a molestar ninguno Si te preguntan como se sube Decirle que muchos se han perdido Para ir al cielo creo que no hay camino Nosotros dos iremos en una nube Porque si no vuela no sube A ver Adaluz en la nube Porque si no vuela no llega ya A ver Adaluz en la inmensidad Voy a hacer mi casa en el aire Pa' que no la moleste nadie Como esa casa no tiene cimiento Ya en el sistema que he inventado yo Me la sostienen en el firmamento Los angelitos que le pido a Dios Vengo a decirle cual es el motivo De hacer esa casa en el aire Unica forma de vivir tranquilo Porque ese camino ninguno lo sabe Porque no vuela no sube A ver Adaluz en la nube Porque si no vuela no llega ya A ver Adaluz en la inmensidad Voy a hacer mi casa en el aire Pa' que no la moleste nadie Adiel Gómez Ricardo Figueroa Escuchen mis seguidores Desesperado vive el muchacho Sin importarle se entrega el licor Desensionado vive borracho Que angula el mundo por un mal amor De nuevo vuelvo a encontrarte En las mismas compadre de mi alma Que será de ti Que un novio justo Que arruines tu vida Bebiendo por ella Si ella está feliz Oiga compadre Deje criticarme Siéntese a mi lado Y me podrá escuchar Si me permite Puedo preguntarle ¿Cuál es su reacción? Estando en mi lugar ¡Ay, hombre! Deje beberme compadre Que así me indigo mi pena Que si yo muero más tarde En los diarios salga ella Que si yo muero más tarde En los diarios salga ella Correcto y bueno Que es el muchacho Y verle así cuesta mucho creer Vuelto un bohemio Vuelto un borracho Su vida la ha cambiado Una mujer Que ella era la mujer Que yo adoraba Por la que cantaba Y hasta un día lloré Mi vida sin ella No vale nada Y hoy la veo alejada Yo no sé por qué Oiga compadre Usted me censuraba Le aclaro las cosas Y me podrá entender No vale gente Una pala y espada Y no en manos De una inflexible mujer No beberé más compadre Porque veo que no se puede Porque ella viene mi madre Que sin condición me quiere Porque ella viene mi madre Que sin condición me quiere Alcesio Penagos Y Jair Lozano En Bogotá Hijo de mi alma De mis entrañas Llevo tres días preguntando por ti Que si te han visto Que en donde andaba Pero al fin con tu paradero Que tú me vieja Que me haya encontrado Bastante tomado Hoy en desolación Lléveme a casa Que estoy estenuado Me siento cansado Ya no siento el rap Hijo querido Hoy te desconoce Ya no eres el mismo Que hace tres días al fin Mucha tristeza Refleja tu rostro Dime qué motivo Eso debe hacer Me vi por ella mamá Por ella salia bebé Le juro por mi papá Que no lo volveré a hacer Le juro por mi papá Que no lo volveré a hacer Al todo el mar De mi papá De mi papá De mi papá Oye, me cachita, tengo una rumbita Pa' que tú la bailes como bailo yo Muchacha bonita, mi linda cachita La rumba caliente es mejor que el sol Mira que se rompen ya de gusto las naracas Y de los timbales ya se quiere alborotar Se divierte así el paseo y también el alemán Y se alegra el irlandés hasta un musulmán Y si baila esto el inglés se le mete el alboroto Es pa' que se vuelva loco hasta un japonés Oye, me cachita, tengo una rumbita Me cachita, tengo una rumbita Pa' que tú la bailes como bailo yo Muchacha bonita, mi linda cachita La rumba caliente es mejor que el sol Mira que se rompen ya de gusto las naracas Y de los timbales ya se quiere alborotar Se divierte así el francés y también el alemán Y se alegra el irlandés y hasta un musulmán Pa' la rumba no hay frontera Y se baila hasta en el polo Yo le he visto bailar solo hasta un esquimal Oye, me cachita, tengo una rumbita Pa' que tú la bailes como bailo yo Muchacha bonita, mi linda cachita La rumba caliente es mejor que el sol Mira que se rompen ya de gusto las naracas Y de los timbales ya se quiere alborotar Se divierte así el francés y también el alemán Y se alegra el irlandés y hasta un musulmán El que tenga algún pesar Que se busque su cachita Y le diga, ven, me grita Vente, vamos a bailar 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 Para ver si yo me salo, déjame probar sus labios Pinta, pinta labios, pinta, pinta labios De tu boca yo quiero, un poquito en pinta labios Pinta, 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 p Píntala mi, mamí dame, que quiero de tu bocaainted, sin tus besos yo muero porque quiero pintalame, de tu boca yo quiero poquito pintalame, HORIZO Sin tus besos yo muero, no te quiero, quítalame Sin tu boca yo quiero, un poquito quítalame Definitivamente, cabrón De tu boca yo quiero, un poquito quítalame Olvidame que quiero, de tu boca quítalame Sin tus besos yo muero, no te quiero, quítalame De tu boca yo quiero, un poquito quítalame Olvidame que quiero, de tu boca quítalame Sin tus besos yo muero, no te quiero, quítalame De tu boca yo quiero, un poquito quítalame Olvidame que quiero, de tu boca quítalame Sin tus besos yo muero, no te quiero, quítalame De tu boca yo quiero, un poquito quítalame Olvidame que quiero, de tu boca quítalame ¡Suscríbete! 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 Yo sé lo que quieres pero hoy no te necesito Tú sabes que la vida es un reloj que no da marcha atrás Entiendes que en la vida hay cosas que nunca se olvidan ¿Qué será de ti? Por mentirosa yo te dejé llorando Por mentirosa me separé de ti Por mentirosa rompiste de mi mente un amor feliz Por mentirosa yo te dejé penando Por mentirosa yo me alejé de ti Por mentirosa yo te dejé llorando ¿Y qué será de ti? Olvídame Por mentirosa yo te dejé llorando Sí, al saber que otro amor ya te había ilusionado Por mentirosa yo te dejé llorando Que yo no quiero, no puedo, no quiero, no puedo, no quiero No puedo volver contigo Por mentirosa yo te dejé llorando Tu desengaño me hizo mal No quiero volverte a mirar ¡Jolí, píjame! A la hora No quiero volverte a mirar No quiero volverte a mirar La hora Tú que me sientes mal Por mentirosa yo te dejé llorando En mi vida yo he tenido mil amores Pero contigo solo tuve dolores Por mentirosa yo te dejé llorando Por mentirosa yo te dejé Por mentirosa te abandoné Se acabó